Muchas gracias compañeros en estudios de Hable Como Habla, Televisión Digital. Nos trasladamos a la comunidad de Yaruzín, una zona que prácticamente se declaró no habitable debido a las emergencias que se presentaron en el año pasado. Ya a este día, a este mes que estamos a hoy, pues prácticamente se refleja a un año de la catástrofe de Yaruzín. Vamos a dialogar con las personas, vemos viviendas destrozadas. ¿Cuántas familias exactamente para poder tener una identificación de cuántas familias fueran las afectadas aquí? Pues aquí hay bastantes familias afectadas, porque ustedes me irán serviciando por todas las casas todas. Descabrachadas igual como está esta. Miren cómo está, pero hay un hijo mío ahí también. La caída de la cita del otro hijo se le cayó completamente. Ahí está habitando ahorita en un cuartito nada más. Amigo, ¿cuántas prácticamente viviendas han entregado en el proyecto que se les había prometido? Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta viviendas. Para un aproximadamente de unas doscientas familias que se afectaron aquí. Faltan bastantes todavía. Porque, bueno, aquí hay bastantes familias que todavía no tienen dónde habitarse allá abajo. Siempre están aquí peligrando, sí, todavía. ¿Muchas personas están habitando estas viviendas aún todavía? Sí, hay algunas. Entonces, aquí voy a ir de aquí para allá, pues aquí yo casi todo, solamente una persona que ha quedado aquí en el norte. Un cuartito que... ¿Han estado abandonados? Sí. Hasta la vez ahorita abajo no estamos abandonados, porque siquiera sale trabajito así, pues ir ganando, pues ir a comprar la... Amigo, ustedes me manifestaban que antes cultivaban la tierra, ahora ya no pueden cultivar la tierra porque está prácticamente destruido todo. Pues sí, antes se cultivaba la tierra y ahora es como... No lo hemos de cultivar. ¿Pérdidas millonarias? No, perdido. Lo que vale que haya aquí, los solares son que perdían, porque nada más tierra no tenían. ¿Viven en zozobra la gente aquí, amigo? Sí. ¿Hay temor todavía, amigo, que sigan estas casas sucumbiendo? Pues puede ser que sí, porque siempre... me están contando que dicen que siempre tiembla aquí. Siempre, ¿verdad? Sí. Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, señor? Soy Antonio Pérez. Don Pedro, mire, y así como estas viviendas son habitadas por los pobladores, no sé si podemos pasar aquí, mire. Aquí está, mire, una refri, prácticamente ahí está la camita, mire. Ahí está la camita, y así una cantidad de viviendas de estas están habitadas prácticamente... no se puede, no se puede, en total peligro, podríamos decir. Y así, compañero, vamos a... mire, no sé si podemos pasar por aquí rápidamente, compañero, por favor, para que demostremos también lo que es esta vivienda, mire. Esta vivienda que está a la par. Así se encuentran todas las viviendas en esta comunidad de Yaruzín, totalmente en la ruina, pues, más que todo. Y así las personas están habitando en estas condiciones que hasta el momento, pues, como lo mencionaba el señor, solo se han entregado 40 viviendas para un aproximadamente de unas 180 a 200 familias que se tenía predestinado, que se les iba a entregar un lugar para que ellos pudieran vivir dignamente. Tengo entendido que este terreno, más que todo, corre para abajo, y es donde han prácticamente lotificado otro terreno, pues, prácticamente para volverles a habilitar una vivienda para que estas personas pudieran estar en ese lugar, pero también este lugar, pues, podría correr el mismo peligro en el cual se encuentran estas familias de la comunidad de Yaruzín, que para el 23 de septiembre están cumpliendo a un año, pues, prácticamente a un año de la catástrofe que ha sucedido en esta comunidad. Este es mi contacto, compañeros, en Estudios. Yo con este contacto voy a retornar a Estudios Principales de Hablecomodo, la Televisión Digital. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Oscar Pérez.